de clarín.com sigo leyendo los 20 poemas de amor seleccionados por esa web, en este caso ese bonito soneto de Quevedo. Soneto amoroso definiendo el amor de Francisco de Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente en un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde, con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo, mirad cual amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo.